hola amigos bienvenido a otro vídeo de través de casa en el vídeo de hoy os voy a enseñar las mejores páginas de ganar dinero gratis con encuestas online que son importantes aquí en este mundo las páginas de encuestas donde más dinero están ganando los usuarios están ganando en todas las encuestas están pagándolo muy bien y sobre todo si invitamos a personas muchísimo mejor entonces os voy a enseñar aquí tenemos un poquito de todo que podría ir echando un vistazo y le aumentando para que así tengáis posibilidad de todo el mundo entonces vamos a ir para abajo un poco aquí ganar dinero gratis con encuestas online hola amigos esta es una de las formas que bastantes personas como he dicho antes buscan para ganar dinero gratis en internet la encuesta la suelen pagar bien pero también depende de las páginas país y duración de éstas cuanta más duración sea más os van a pagar en mi web iré añadiendo las mejores páginas de encuestas y de otros medios muchos negocios para que podáis ganar dinero en internet una cosa importante es que todas las páginas de encuestas que vayan allá vaya añadiendo son totalmente gratis digo esto y lo recalco porque estoy viendo en facebook que están vendiendo páginas de encuestas las páginas de encuestas todas son gratis o por lo menos hasta donde yo conozco no paguéis por una página de encuestas jamás porque aquí podéis ganar gratuitamente así que podéis hacerlo sin ningún problema y os podéis registrar para comenzar a ganar un dinero todos los meses sólo por dar vuestra opinión en temas variados aquí tenemos 13 esto lo tengo que cambiar porque en verdad lo he actualizado el 8 del cuadro del 2010 pero bueno esto es el listado y va muy para abajo aquí está futuro tal que me y yo green pantera todo lunes aquí un poquito de todos green pantera para casi todo el mundo me y yo también green pantera todo lunes para españa veis urbeis sin tener alguna duda podéis pinchando mira por ejemplo futuro tal que pincha aquí leemos el post vamos a pinchar ahora tengo aquí el post lo leemos completamente aquí para invitar vuestro amigo y etcétera etcétera vemos el post que están las características todas aquí tenemos un bar de para que se puede registrar aquí tenemos un vídeo aquí seguir leyendo etcétera etcétera y aquí abajo tenéis mis redes sociales por si quiere contactar conmigo entonces simplemente miramos ir a los países pues mira está para todo el mundo pero de todas formas aunque apareciera aquí un país y decir mira pues mi país no aparece no importa e intentar registrar porque a lo mejor yo he pasado algo por alto y no he puesto ese país entonces intentar registrar o si se puede registrar y no aparece vuestro país os aconsejaría que me lo ponía pusiera y perdón debajo del vídeo o debajo del post para yo cambiarlo sin ningún problema eso lo podría hacer con todo por ejemplo primero fue futuro tal que después mi hijo después green pantera soluna coge un cuaderno un bolígrafo y pone me registrar por poner un ejemplo primero futuro tal que me registra con este usuario con esta contraseña con este correo y me registra también si me ha pedido un pico con este pico el siguiente millo para hacer lo mismo contraseña usuario correo y si pide un pin también porque os digo esto porque después a la hora de intentar entrar en cada página si no os acordáis no tengáis que perder tiempo entonces siempre tenerlo todo muy organizado pase con green pantera soluna main survey o pin y ganes siempre dentro o dejo el post de cada una main survey y todo siempre os dejo todo todo bien puesto para que no tengáis ninguna duda y podéis hacerlo margen tangente morro global de market y artes test en cuestión y opinión boreal y clic sen si se va a ir registrando y cuando se registre si queréis ganar más dinero pues mira podéis empezar después de continuar con ver anuncios con todas las de ver anuncios con las de criptomonedas después con la de rublos jugar móvil etcétera podría hacerlo con todas las páginas que estamos trabajando aquí en la actualidad y eso poco a poco tú verás como iré ganando dinero de mi blog aquí se puede suscribirse suscribir pinche ya que pondré aquí vuestro email a suscribiros al intro y ya os llegará un link y con un correo seguir los pasos y ya sin ningún problema aquí está la página reciente y etcétera y aquí está luego el blog y aquí está entradas destacadas para ganar dinero que es este para que ningún problema podría hacerlo vídeo y es lo que yo os quería enseñar porque aquí tenemos 13 pero tenemos un sitio más bueno como digo como he dicho antes si no estoy si tenéis alguna duda más que preguntar algo debajo del vídeo un comentario me lo podéis poner tanto el vídeo como el post y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasa cuando sólo los vídeos y le pones de aceto que está para arriba nos cuesta más y un foro un montón de grandes brazos todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos un próximo vídeo venga adiós